Compañero, vamos a ver, primero canal, lo de siempre Si, estoy en directo En directillo, si, estoy en directo En absolutillo directo, vamos a por ello Bienvenidos gente, una vez más a este triste espectáculo llamado Los Sims 4 Single Sim Challenge Y no he cambiado el título, no he cambiado el título, maldita sea No he cambiado el título, maldita sea Pongámosle, no sé, mi perro y yo Por ponerle algo relativo con el tema, más o menos ¿Vale? Por meterle algo ¿Ok? Ya estamos Tardo o temprano empezará a llegar la gente, supongo Pero mientras tanto yo estoy ahí, simplemente Si, todo está tranquilo, ya lo sé Ya lo sé, lo absolutamente sé ¿Vale? Pero eventualmente llegaré Monitorearé mi directo, por tanto me voy a contar como un espectador yo mismo Pero bueno Vamos a por ello ¿Qué he estado haciendo? Tengo que volver con esta familia, ya lo sé Ya lo sé, ya lo recontrase Pero ya, calma Tengo que preparar algo todavía antes Pero mientras tanto Continuaremos con esta Buena historia Oye hermano, ese es mi perro Ese es mi perro ¿Por qué lo tienes tú en brazos? En fin Vamos a por ello Jugamos con, como siempre Miguel Ángel Garmendia Ahí Ya hemos cambiado Y sí, hace rato O sea, hace como una media hora Terminé de grabar Danganronpa Y me tocó la mala suerte No lo he visto No he... No me he puesto a editar ni nada Pero... No tuve la mala suerte De que me tocaron cacerolazos Justo Cuando estaba en un punto álgido Del capítulo No sé cómo vaya a quedar eso A lo mejor voy a tener que grabarlo otra vez Maldita sea ¿Cuánto más voy a aplazar esa serie? Maldita sea ¿Cuánto más voy a tener que aplazar esa serie? Bueno, bueno, bueno Aquí estamos Aquí lo dejamos, ¿cierto? Me parece que... Sí, 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 sí Estábamos despertando Y tenía que... Ya me acuerdo Tenía que darle de comer al perro Llenar comedero Vamos a por ello Ay, oye No... No... Nunca dejan de comer palomitas A esta gente ¿Sabes qué? Como que lo voy a... ¿A dónde vas, mamá? ¿A qué baño? Vale, yo entonces Yo voy para el otro Te jodes Una ducha también Y después Vuelta a comer Pero voy a vender La máquina de palomitas Porque no dejan de sacar de eso No sé No come bien esta gente Me desespera Sigamos Ah, mierda De veras que había Instalado un mod El Slice of Life Lo volví a instalar ¿Y eso? Bueno, no importa El Slice of Life Lo volví a instalar Después de la actualización Y todo Porque había metido Unas cosas bastante interesantes Metió, por ejemplo Si han jugado La expansión de De Hobbies De los Sims 2 Seguramente recordarán Algo Que Traía cada Sim O sea Una cosa nueva Que le daba bastante O sea Bastante más vida De la que ya tenían En los Sims 2 En ese tiempo Resulta que ahora va Y Le metieron También talentos O sea Digamos Raela por favor No No te Te estás manchando De pintura Y me encanta Como salen Esos plásticos De cerveza O sea De latas De eso De soda De ahí De la nada Me encanta De la pintura Bueno Lo que iba diciendo Que le metieron Una suerte De Una suerte De Sistema De talentos Y ahora Pues Tiene Lo que viene siendo Talento En creatividad ¿Vale? Vale En creatividad Lo que viene siendo Me llegó una notificación Al whatsapp Por eso Ese pequeño varón A ver Le encanta hacer Cualquier cosa Que implique Expresarse a ellos mismos Creativamente Y pueden Desarrollar Sus habilidades creativas Más rápido Que un sin promedio Por ejemplo Cocinar Pintar Coctelería Escribir Fotografía Etcétera Y eventualmente Tienen Para Todos A ver También Creatividad Ella en ¿En qué letra? En En mental Vamos a ver Estos sims Son naturalmente Buenos En actividades Mentales Le encanta Hacer cualquier Cosa Que implique Pensar Y desarrollar Sus habilidades Mentales Bueno Si Por ejemplo Pescar Jardinería Jardinería Si Como se dice Detreza manual Lógica Ciencia espacial Videojuegos Bienestar Programar Etcétera Y el papá Mediador También En habilidades mentales Y la hermana También Bueno Y yo Comiendo Algo Decente Soy El único Que está Comiendo Algo Decente ¿Qué toca Para estos Días? Me parece Que había Alguien De cumpleaños Cerca Hoy día Mismo Oh Concha El cumpleaños De mi hermana Que bonito Lo celebraremos Por supuesto Lo celebraremos A ver A ver Bueno Es Este ¿Qué vas a hacer Hermana? Trabajar con Esmer ¿Y te vas a mojar? Te vas a mojar Muy fuerte Además Hermanita ¿Quieres que te ayude? De hecho Voy a poner Voy a aprovechar Y poner un Techo ahí Vamos a ver Vamos a ver Pero un techo Así como De lo más básico ¿Vale? O sea ¿Han visto Esas partes De las Las casas En las que Vas y pones Un techo Como para Eso mismo Un techo De estas partes Cubiertas En las que vas Y pones Un techo Simplemente A ver A ver Y ahora ¿Qué le pongo? Supongo Que Pilar Experimentado Este mismo Ya está Total No es para volverse Loca Tampoco Lo que Si le voy a poner Es Como Una cristalera ¿Verdad? Eso era Lo que Tenía planeado Realmente Vamos a ver Cristalera Esto mismo Y entonces Son paneles Transparentes Y ya está Entonces No Tampoco Que Hay Que esmerarse Demasiado Yo creo Si dudales Ponerle esto Y ¿Por qué Tendrá Estos marcos Tan feos? Bueno La cosa es que Mi hermana Ya no se moja ¿De acuerdo? Le voy a ayudar Con su proyecto Ahora que estoy Acá ¿Qué es esto? Aprendiendo Cosas sobre mí Qué bonito Y eso Te duró El esmero Por trabajar De ustedes No me preocupo Acerca de lo que Estén viendo Si se aburren O no Es hueva De ustedes O seguramente Lo están viendo Como para hacer Una ¿Cómo se llama? Ay no Perrita Le tiene miedo A la tele Ey Qué pocha Qué pocha Y tenemos La radio Encendida Por la tele También Me cago en todo Bueno Ye Esta es nuestra Perrita ¿Vale? Huele a mal Huele a cebolla Nie Ahora sí Ahora sí Ven Ven Ah sí Otra cosa Que metieron Con el modo Slides of Life Es que A las mujeres Desde adolescente Hasta final de adultas Les Les llega el periodo Interesante Ah Y le empieza Y le vienen dos días Además Raro A ver Ahora la bienvenida Para A ver Ahora la bienvenida Para el cachorrito A falta de un perro real Que se me murió La semana pasada Oh Lo siento Lo siento Manacho Qué mal Qué horrible Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hermana No de hecho Sí Está de cumpleaños Así que Vamos a ver Nada así Revolver talentos Sí creo que se pueden reiniciar Eso es parte del mod ¿Vale? Del slice of life Por si acaso ¿Qué podemos hacer ahora? Se supone que tengo Todavía tareas pendientes Vamos a buscar Single sim Challenge Me falta todavía Ser un amigo del alma Y hacerme cómplice Y gastar bromas ¿Verdad? Tengo que desarrollar eso A ver Ya completé No La aspiración de niño Ya está En camino Completar una habilidad De niño Llegar a dos a dos de adulta Ser un mejor amigo de la escuela De hecho no he hecho Nada No he hecho Nada Ahora tengo que Recorrer para las paralelas Tres veces Conseguir un récord En un juego de mecanografía Y alcanzar el nivel 10 En motricidad No sé si logro hacer Todo esto En Ocho días sim Creo que voy a aplicar Un poquito la regla esa Y No mira Según como vayamos Creo que vamos a Tomar los últimos días Para No creo que sería Hacer trampas Saben Si queremos un reto Vamos a hacer eso Queremos un reto Pásamoslo todo en normal Me vale un carajo A lo que sí Creo que voy a invitar A algún amigo Porque si no Cómo vamos a Hacer eso Lucas Manch Me cae súper bien Invitar al club A pasar el rato A los nomos de jardín No Y los aventureros ¿Qué? ¿Qué podría hacer? Tengo aquí en pausa Mientras estamos avanzando Todo ¿Ya completé los deberes? Sí Y mucho A ver Creo que Tengo que hacer una pequeña aclaración Creo que O más bien Sáquenme de la duda El convertirse en estudiante de A En los Sims Significa Convertirte en estudiante de sobresaliente Porque yo recuerdo que A ver En los Sims 1 Se llegaba hasta A positivo ¿Vale? Notación Estadounidense Pero no sé Si en este juego Llegar a ser un estudiante de A Significa convertirse en estudiante de sobresaliente Porque ahora soy de notable Y no sé Si eso significa Que estoy en En B O en A Y me falta llegar a S Porque en cuyo caso Ya habremos completado Un Un reto ¿No? Que en todo caso Tampoco es tan difícil Au Tampoco es tan difícil A ver Creo que Tenemos la suficiente Vamos a ver Podemos Llevar ropa para lavadora Por favor Hacer la colada Meter a la lavadora Todo lo que haya Por favor Porque ahí tenemos una Ropa vestilente Encárgate tú de reparar eso Por favor Ya que puedo manipular A los adultos Para Reparar cosas Bien Lo tengo que aprovechar Y Rael ¿Por qué haces? Ven acá Vení Perrita Oye 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 Rael Rael Vente Bueno a ver Vamos a Oye Y esto No te vas a llevar A la lavadora A hacer la cola Mételo a esta A la lavadora Por favor Ya que tenemos Un poco de responsabilidades Y esta cosa aquí No No por favor Llévatelo Llévatelo Necesito saber Necesito saber si me estoy Escuchando No A ver Necesito saber si me estoy Escuchando realmente Si Si me oigo Perfecto Gracias Que vas a hacer Que estas haciendo Tortitas Ah Pensé que estabas haciendo Torta de verdad Lavar ropa Y esto Cógela Y guárdala Por favor Bien Es amigo Que vas a hacer Tu Yogur con fruta Del bosque Esa es cocina Gourmet Ah Ojito Esa es cocina Gourmet Que hace Mamá Papá Y a comer Tu Porque Venga No igual Parece que estamos En hora de desayuno Cuando vienen Visitas Por ejemplo O más bien dicho Cuando iban a A casa de mis padres Visitas de acá De Santiago Entonces Resulta que se levantaban Súper tarde Y acá O sea Si Se levantaban Súper tarde Y terminábamos Desayunando Como a las dos Entre las once y media Y las doce Me han hecho un regalo Dice Gloria Un regalo Que me parece una bobada Quiero cambiárselo A algún amigo Devolverlo ¿Puedo? Este regalo era para ti La gratitud es una virtud Dice Claro Dáselo a otra persona Realmente Es tuyo Así que hazte con él Lo que quieras Vale Que visión Tan Digamos Insensible Del asunto Pero En la práctica El ser regalo Es tuyo Haz con él Lo que quieras Tanto como si Le pones un altar Como si lo entierras Dos metros Bajo tierra No sé ¿Me estoy viendo Una película? ¿Qué es? Los diamantes Son para los sims Ah Está Creo que Si me acuerdo Haberla visto Nada Está fome Leer tablón ¿Qué pasa? ¿Qué dice por ahí? ¿Quién está allá afuera? ¿Por qué? ¿Qué es esta escena por favor? ¿Qué hace aquí? La señora Munch Con Britanicho Así de la nada Está conversando Una celebridad ¿Dónde está la perrita? ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces tú aquí? No Ni No te conozco De nada A ver Creo que conviene Llamar ya A un amigo Porque si no Se me va a pasar la hora Podría llamar a Mariko Izumi Ven acá Invitar a venir Invitar a venir También a Lucas ¿Vale? Eso Olivia Pierce Orange Brillante Y Sigurd También No Hola Hace tiempo que nos reunimos ¿Qué tal si queda? No Mira Mira Ya Ya que estamos Ya que estamos Sí Ahí estaré Vámonos para allá Ya que estamos en el plan De que tenemos que ser amigos Pues vamos a eso Lo que sí Tengo que volver En un rato Para celebrar el cumpleaños De la hermana Vamos a tener que cambiar El aspecto Eso sí No sé Si os sale El generador De rasgos aleatorios Del ¿Cómo se llama? Del Legacy Challenge Para guiarme En cuanto a A la construcción De los otros Sims O de este también Aunque realmente Puedo hacer lo que Lo que quiera hacer No sé ¡Hey! Creo que eres Mi muy mejor amigo Ah mira Aquí tenemos Barras paralelas Puedo cumplirse El logro Ahora ya Bien Entonces Marce No tengo Ninguna ¿Con qué te llevas mal? Con Mariko Izumi Oye A mí me cae bien Es bueno Es bacán Dale, dale Necesito Hacer Interacciones con él Me cae bastante bien Él es El hermano Cosa Contar un secreto Ven Porque eres Mi muy mejor amigo Supongo Hay que hacer un amigo Ya está Sí Haberlo sabido Y chocke Sí Ven Vamos a jugar juntos A ver Jugar Jugar Ven Ya que esto forma parte De hacer un logro Vamos a eso Cuenten ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido Vuestro día? ¿Vuestra semana? ¿Vuestra existencia? ¿Cómo están? ¿Se han visto alguna serie? ¿Han terminado alguna serie? ¿Han jugado algún videojuego por vuestra cuenta? ¿Por su cuenta? Bien No Para Jugar No quiero que hagas eso Después Vente aquí Y con esto ya estaríamos ¿Quién eres tú? ¿Niña? Antonia Espinosa Mira ¿Qué te parece? Una niña nueva No la había visto Se habrá generado De forma nativa Ah Algo de lo que me De lo que me fijé Y quiero comprobar Es que parece que Se llegó hasta Uy Qué mal Decían que se podía Poder como un máximo De 800 No sé Algo decían sobre que El límite de Sims Había aumentado Pero no sé si creer Ya no No me lo creo tanto Bien Ya lo hice Ahora ¿Qué tengo que hacer? Juego la mecanografía Y alcanzar nivel 10 De motricidad Pues vamos a ello Juguemos a ser Exploradores espaciales Bajo la lluvia Es como una especie De lluvia radioactiva Todo esto que está pasando Aquí ahora mismo Ah mira Ahí está Yoki Ver Me gusta Esta sisma A grada Vamos a parar De hacer esto Bájate de ahí Por favor Bien Nivel 6 de motricidad Y ahora conseguirá El récord en jugar Comandante del teclado En el ordenador Ajá Ahí ya puedo hacer El otro logro Si es que Si es que Comandante del teclado Ojito eh Lo suponés que con esto Estoy mejorando mi motricidad Presionando teclitas En una nave Espacial ficticia Alguien más viene a jugar Max ¿Dónde está? ¿Dónde está Max A todo esto? Supone que él es el líder Del club Y es el más ausente De todos aquí Borja Zamora ¿Y este buen ¿Quién es? Oye Oye Niña Ven acá ¿Quién me habla? ¿Quién es ese tal Hugo? O sea Sí sé que es él Pero no No quiero hablar con él Ey ¿Y tú quién eres? Patricia Beiroa Max X Random Sin mucha relevancia Aparentemente Ven Únete O no ¿Se puede? ¿Se puede traer acá? Gracioso No No puedo No puedo Pero estamos súper felices Por algún motivo Ey Ey Está choque de cadera Buena esa ¿Qué cosas se tienen que hacer en el club aquí? Jugar en armarios Vale No es el caso aquí ahora Pero es Hablemos con ella También me agrada Hablar de la liga de aventureros Niña Vente Parece ser una buena amiga Ven acá Por lo menos le estoy cayendo bien a la gente ¿Eres líder? ¿Tú eres líder de la liga esta? ¿Y dónde está Max? Ah sí, sí, sí Eres tú Es cierto Hola ¿Qué habla Sofía Yeltsin acá? Ah vale, sí Que está con su hermana Ok Fan ¿Hay algún famoso por acá ahora? ¿Algún famoso que no he visto? La verdad es que me vale bastante Preséntate a ella No eres tan tímido, supongo Yay Creo que debería volver a casa Me está entrando bastante hambre Y toca comer torta ¿O no? Venga Creo que se acabó la reunión Y me vengo para mi casa Con los Sims que acabo de conocer Con alguno de los Sims que acabo de conocer Solamente para que le canten cumpleaños a mi hermana Vamos a ver Volvemos a Newcrest Nos venimos para casita Junto a Antonio Espinoza La acabo de conocer ¿Por qué no? Lucas Manch Que es mi muy mejor amigo Con Mariko Isome Que está por acá ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, con ellos no Así ya está Y ya está No voy a atraer a todo el barrio tampoco Veamos Ahora como los adultos puedo manipularlos para hacer torta Vamos a hacer torta Preparar comida Veamos que tenemos Tarta blanca o de chocolate Ay, la tarta de miel Tengo que hacerla algún día Podemos hacer Que al crecer Desarrollar la habilidad de apicultura Sí, esto va a ser una de las metas que tengo para este personaje Que es el minestrone No lo había visto nunca Pero bueno Ah, la tarta de confeti azul La tarta de confeti azul Es un clásico en los sims Un hiper clásico en los sims ¿Qué es esto? Miguel Ángel ha descubierto que le gusta Ah, o sea Lo que le gusta en una persona Siempre es divertido Aprender algo nuevo De ti mismo Ah, bueno Eso es algo que aparece con el mod Supongo Hola Venimos a celebrarte, hermanita Yay Vas a ir a recoger el El Este De tu perrita Que por cierto es demasiado grande Para su Para su edad, ¿no? ¿Está sucia? ¿Está sucia? Creo que sí, está sucia Está súper sucia Cuidado de mascotas Creo que sí Puedes venir acá y bañarla Efectivamente está sucia Se ve muy turbia Entonces por eso Supongo que está sucia Pero bueno, sí Bañala Pero ¿por qué te la dejaste ahí? Tírala, por favor ¿Qué acaba de echarse a perder? No me digas que la cocina Por favor No me digas que se está echando a perder La cocina No se ha hecho perder esta cosa Bien Nivel 8 Qué Rápido Muy bien ¿Qué se acaba de echar a perder ahora? El refri Ush Qué inoportuno Añadir velas de cumpleaños Y vamos a hacer que Hermana A ver Tenemos dinero, ¿no? ¿Cuánto? Nada sale, nada Reemplazar esto Y esto tampoco Ya Sería todo Le ponemos las velas de cumpleaños a esto Y hay una compota de manzana ahí Por nada Sigamos hablando con él Bueno, carna Personajes ¿A dónde vas? Deja eso en alguna parte, por favor Venga Véngase todos, por favor Vamos a celebrar a la hermanita La historia payasa Lo que sea para ser un amigo ¿Tienes hambre? Yo qué sé No Sí, hay ciertos eventos con el Slice of Life también Pero que ahora mismo no me interesan No me interesan en el absoluto Soltar referencia cultural Hablar de cosas de clase Un elogio sincero Algún chiste, yo qué sé Bromaso Retrete Sí, digamos que todavía estamos en edad para eso Ah, entonces más se por los perros Nivel 8 de relación social Estoy mejorándola mucho más rápido Que la habilidad que se supone que debería mejorar Aunque Sí Sí, sí O sea, debería mejorar motricidad por el tema de la aspiración Pero mejorar relación social no está nada mal ¿Dónde está lo de hacerse mejor amigo? Debería parecer lo de hacerse mejor amigo en alguna parte O en algún momento Bueno Vamos a hacer que Bueno, que hermana primero limpie lo que tiene que limpiar ¿Vale? Venga, háblame algo tú No sé Estoy llevando yo toda la iniciativa No será tan aburrido, supongo Está lloviendo con calorcito Digamos que está medio tropical Está un poco Abochornado Abochornado El ambiente Algo me está hablando Bueno Hermanita Hermanita Cumplir años Hermanita ¿Pero hermanita? Hermanita Un momento Ahí Se supone que estás tú de cumpleaños Sí Sí, 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 sí ¿Por qué no vienes tú y Cumplir años? ¿Por qué no aparecen solo ellos? ¿Hola? Cumplir años Me aparecen solamente ellos No me digas que A ver, oye Ven acá Ven acá Está pero de lo más feliz con la lluvia, eh A ver, cumplir años No me aparece mi hermana Qué penca Qué penca A ver Sé que solamente controlo a... A él Pero para no hacerlo tan triste Me dejan controlar a la hermana Solamente para que sople las velas Es que no forma parte del reto Sería incumplir el reto De solamente controlar al mío A ver, o podría convertir esto en una fiesta de cumpleaños Y hacer que la hermana sople las velas Podría ser así también No me aparece mi hermana ¿Dónde está Gloria Garmendia? Tendría que simplemente llegar acá Y no sé A ver Un momento, por favor Necesito atender un llamado de la naturaleza Pruevemente A ver ¡Sí, expected atender un llamado de la naturaleza Fe squared A ver Estoy pensando que a lo mejor Debería relajarme un poco más en cuanto a mi forma De hablar, no sé, habla muy fuerte Creo No, sí, no, ¿qué? A ver, que estoy de vuelta, estoy de vuelta Don't go Don't go Bien ¿Por qué estoy tan? Ya llegué al nivel 9 de relación social ¿En serio? Wow, y de creatividad Y lo otro, pues nada, o sea Todas las habilidades Simplemente de hablar y físicas Pues eso Estoy cerca de un baño No, 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 ahí no, ahí no Que está papá Bañándose Hermana Por favor, ven acá y cumple años No, no, no pasa nada, no pasa nada Va a ser súper triste Simplemente no quiere soplar las velas ¿O qué? ¿No quiere soplar las velas? Oye Mi momento favorito del día es cuando jugamos Le dice la llama a Gloria Ah, pues lo siento mucho Parece que no vas a A seguir jugando más Creo que no jugaremos más Dependerás absolutamente de mí Llama parlante Cumplir años ¿Por qué no puedo hacer que ella cumpla años? ¿Por qué no puedo hacer que ella cumpla años? Mira, me vale Voy a cumplir un poco las reglas Y voy a hacer que Gloria sople las velas Simplemente No decía La regla de No decía la regla del Este que podía Controlar a otros sims Para que soplen velas Porque sé que podía controlar a adultos Cuando Este Podía controlar a adultos Para hacer la torta Y no Parece que no Parece que no puedo hacer eso Ay, qué triste Sería ceñirme mucho a las reglas del reto Y sería súper triste Pero por otra parte sería Cállate Por otra parte sería Respetar las reglas Oye tú Loca Mira, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer evento social Y punto Planificar evento social Porque Estos no pueden Los niños no pueden Aunque también estarían cumpliendo hacer esto No, ¿saben qué? Voy a hacer simplemente Que venga y sople velas Soplar velas Producirá un cambio En la vida Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Qué rasgos Definen más A la hermana? ¿Qué rasgos Definen más A hermanita? Supongo que lo veremos Cuando Crezca Ahora Aspiraciones No lo sé No he construido a este personaje Porque como bueno No la controlo Es como que me vale un poco Lo que pase con su vida ¿No? Sigo sin entender ¿Por qué no me aparece Ella? Ah, no Ahora sí Sigo sin entender ¿Por qué No me aparece Ella? No veo a Unidad doméstica Por favor Por favor ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que seguramente Tiene que ser Que esto De soplar velas Ah, claro Por lo mismo No me aparece Lo de No me aparece Los miembros De la unidad doméstica Qué Qué estúpido Sí, saben que voy a Simplemente venir Y hacer que Sople No Que pida un deseo Un deseo Y ahí Aprovechan de venir todos Así que Interrupimos un poco Su acción Y vamos todos Encendamos un poco La música Música alternativa Porque sí Vamos a apagar La tele Venga Celebremos Vamos ¡Wiii! ¡Ja! Buena foto Ahí tenemos Bueno La plomada Voy a tener que ¡Eh! ¡Qué cara! ¡Qué cara tiene! Por favor No No Nos apagan ¡Bien! Bueno Ahí saqué una foto Una buena foto ¡Bien! Ahora sí Ah, cierto Que Aparece esto De rasgo al azar Así que podemos hacer esto Realmente Y en base a él Creo que vamos a Hacer lo de Lo de definir su sueño Ahora no estamos Limitados Con el Legacy Challenge Así que vamos a elegir El rasgo que sea Amante del arte ¿Sería? ¡Ya! Digamos que le calza Súper bien Amante del arte Y esto Pues supongo que será Una dibujante Autónoma A ver Animal Deporte Creatividad Comida Verde Verde Fortuna Conocimiento La Supongo que es popularidad A ver Cerebría de fama mundial Sí Quiero ser pintora O sea Ella Digamos que quiere ser pintora De fama mundial Ponganle Alguna cosa Yo que sé Fue el primer rasgo Que se me ocurrió O sea que salió Amante del arte En primera instancia Si no Glotona Vaga Glotona Amante del arte Amante del arte Vamos a dejarla Amante del arte Yo que sé Como no la controlo Pues eso Me vale Me da bastante igual Y hay que cambiarle El aspecto Hay que cambiarle Un poco El aspecto Vamos a planificar Atuendos Para ella Ah Y hay que cambiarle También la habitación De la hermana No se va a quedar Con las cositas De niña Vale Vamos a Decorar La La habitación En plan artístico Vale Y a decorarla A ella también En plan artístico Vamos a ver Que tenemos aquí Como para O sea que grite Arte Por decirlo De alguna forma Ponme algún peinado Random Yo que sé No Mira Esto no le vendría mal Y los aretes Creo que hasta me los quedo Y si damos plan adolescente Pues A ver Ve Cha Re loca Dale con ponerle Esos Esos anillos De mierda Huevan Y pulseras Y dale todo Accesorio Por favor Y esto es de C Re loco O sea Esto parece salido Como de algún video Algún video No sé Musical de los 70 Cruzado con los 80 No sé Es una cosa muy rara Mira No está mal esto Esto sí está medio Regular La verdad Pongamos T Yo que sé Esto Oh Qué diferencia Qué diferencia No igual Si es un poco diferente Algo así Qué otra cosa más hay En Parent Hood En esta O sea Para ponerse arriba Esto Pero no No me gusta Me collar No le veo Mucha No le veo Mucho propósito Aquí Qué pone Eh Bienvenido Eh Cherry En Honeywell Bienvenido A este A este canal Me llegó La notificación Tengo que activar Esas notificaciones Para Twitch Cuando alguien Me sigue De esas notificaciones Sonoras Tengo que aprender A A utilizarlas Bien Ahora estamos Cambiando el aspecto Aún así Martista Vale ¿Qué podría venirle A una sim Artista Artista Ah sí Esta polera Vino con una Con la última actualización Ajá ¿Qué le puedo poner? La verdad es que no lo sé Ah mira Esto podría ser Oye Es interesante Es interesante Bastante además Los pendientes Creo que les voy a cambiar El color Para que combine Mejor con su Oh mira Ahí está Estamos listos Lo que sí Los zapatos Los zapatos No le encajan Para nada Bien artista Dos cosas No sé maquillar Así que aquí Voy a jugar Un poco A A Lo que me ven Que un poco En gana No sé jugar A poner maquillaje Queda piola Queda piola Supongo No Esto de formal Nada Voy a Tomar esto Simplemente Y Vale Sería todo Para Atlético Pues que quede Eh 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 ¿Qué hay para Atlético En adolescentes? Bastante poco La verdad Vamos a ver Pantalones Esto Demorado ¿Por qué? ¿Por qué no? Y acá Supongo que Camiseta con mangas No Mejor sudadera Esto es tan horrible Y van a hacer un pack De esto En fin Hay a quien Se lo compre Me dio bastante Gracia Cuando En el E3 O bueno En el EA Play Realmente Anunciaron Que iban a hacer Un pack Enteramente Dedicado A Moshkino Y todos callados Todos Absolutamente Callados Solo había Una personita Así aplaudiendo Y todo el resto Así como Eh ¿Qué? No pedimos A weah Ya que era Sí A esto le llamas Pijama Es una toalla ¿Qué onda? A ver Acá Pues supongo que Lo más voltito Que se pueda Supongo A ver ahí Y para arriba Lo más suelto Que se pueda Supongo Ahí ¿Pero por qué Le da el juego Por ponerle lentes Con las O sea Con esto Es Súper tonto Y ahora Acá El peinado Para dormir Supongo que Entera Es peinado Pua Si en realidad Salís al pelo Así ¿Ven? Ahí Y de día Yo para atrás Vamos a ver Busquemos un pelo Más largo Para Ponerle Cuando está Eso mismo De pijama No Con un pinche No 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 hay chasquillas Aquí Así que nada Es un pelo Largo Hiper largo ¿Podría ser el peinado De Sofía? Ya hasta se parece A Sofía Ahora Ahí 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 Sí Así Esto le llamas De fiesta Esto le llamas De fiesta A ver De fiesta De fiesta ¿Qué hay De fiesta? Con faldas Y a los bolos A ver Oye No está mal Ya Sería Traje de baño Pues Ya Me gusta esto Ahí Ahí ¿Cuál es el par? ¿Este es el par? Dígame No sé No sé por qué Esto me recuerda Un poco a Burger King ¿Es este? Sí Este es Precisamente Gafas O sea Si vas a ponerte Gafotas Eso no Por favor Tal vez algo así Y dale con poner pulseras Y mierdas raras No sé Es que tengo tan poco gusto Con las pulseras Que al final Ninguna me inspira A poner nada O sea Nada De absolutamente nada Dámelo Lo más verano Que tengas Puedo ponerle El traje Que O sea La ropa que tenía Sofía Y listo Y para invierno No te comas mucho la cabeza No parece muy adolescente La verdad Ahí Ahí yo creo Pero el gorrito Pues Como que no va Y los pendientes Tampoco Creo Sería todo Ya está Ahí tenemos A la hermana Gloria Garmendia Vale Ya llegará El cumpleaños De nuestro Sim Y ahí veremos En que lo convertimos Que hay que hacer Unos cuantos retos Con él No vamos a hacer Una blanca paloma Desgraciadamente Listo Tenemos a nuestra hermana Eh Perro 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 Hola Rael Crece Bien Puedo presenciarle Ya está Dale Dale Rael Wee Ya puede nadar Subir escaleras Saler de paseo Y empezar a aprender trucos Y si no está esterilizada También puede aparearse Bien Si Sabíamos que era de raza pequeña Es como una especie de Doberman En miniatura Vale Acarice esta cosita Por favor Y después pídele Que vaya a hacer sus cosas Rael Si Eventualmente vamos a A sacar a un perro grande Vale En la vida de este sim Listo Ahora A comer torta A ver ¿Puedo llamar a comer a todo mundo? Aparentemente no Le cumpleaños Hermana Abrazo No puedo abrazarla Por su cumpleaños Directamente Eso se hace en las fiestas De cumpleaños Venga Abrazala con afecto También Quiero súper rara A lo mejor le voy a cambiar El color del labial Por uno azul Tal vez Porque si Así como para que Tire un poco más de estilo ¿No? Ya la abrazaremos Con afecto Con tiempo ¿Vale? Bien Le gusta la radio Pero no la tele Interesante Hermanita ¿De qué hablas? ¿Está hablando del charco? Oye Deja ahí Y abraza a tu hermana Por favor Que su cumpleaños Que su cumpleaños Ey Sí Bien Ahora Vamos a hacer ¿Qué? 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 Vamos a cambiarle Los muebles Esto como que No va Esto como que Yo qué sé Las burbujas Creo que me las puedo Quedar yo Sí Creo que las burbujas Me las puedo Quedar yo Trae acá Esto se va también Esto también se va El librero también Como que se va Un rato Esto también se va El gato creo que se queda Esto Me lo puedo quedar Supongo Trae acá Jugaré a ser doctor ¿Vale? Vamos a ponerlo de día Ahora A crear la habitación De un adolescente Con aspiraciones de artista Muy bien A ver Que es primordial Acá Yo creo que una cama Con un mínimo De estilo Supongo Ahora ¿Qué sabré yo De estilo? Lo mismo que sabe Pues Un astrónomo Digamos Un astrónomo Sobre Sobre Yo qué sé No sé Lo mismo que sabrá Un infante Sobre astronomía Yo Eso ¿Qué sabré yo De estilo? Cosas de adolescente Que aspiren Como artista Yo creo que No es Que no es el mejor ejemplo Ya ven No Esto tampoco Algo así Vamos a ver Qué más colores hay acá No tengo idea No tengo idea De estilo Malidad sea Una cama militar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No No es No es la idea Hombre Pero si de camas Estilos Se trata Pues aquí Tenemos una Directamente Algo que Contraste un poco Con el azul De tu De la indumentaria Puede ser Vamos a ver Algún ropero Supongo No lo sé No lo sé Yo que sé Algo relacionado Con tu habilidad Ah bueno Obviamente un escritorio Para ti Absolutamente Sola para ti Ahí puesto Con tu respectiva Silla ¿Verdad? No hay sillas Amarillas Ah pues sí Hay amarillo Y por supuesto Vamos a personalizar La habitación No va a quedar así Totalmente Aburrido Sí Hace contraste ¿No? Son dos colores Primarios Así que no No creo que haya Mucho conflicto O el típico Rosado O así Bien apagado No Tampoco va a ser Plan así Esto era Algo de Nada Déjatelo ahí De todas formas Somans son Cosas de Para hacer manualidades Así que creo que Tampoco está tan Desentonado Lo que sí Creo que Podría meter Son algunos Adornos Pero hay Tanto Adorno de Mierda Que no sé Qué poner Realmente No Bueno Esto ya es un buen Comienzo Vamos a ver Esto creo que Tiene variaciones No No Puede ser Ciencia ficción Y fantasía Esto ya es un poco Más de Atletismo Y Pokémon Por supuesto Bueno Void Creatures En rigor Sería algo así Lo que le corresponde Arbolitos Ok Esto supone Que es de StrangerVille Es como Una especie De Supone que Esto emulan Elementos No lo sé A ver A ver A ver A ver El meme Típico Un calendario De perro Podría tener Yo un calendario De perro Puedo tener Yo un calendario De perro Ahí Bien puesto Algo que diga Quiero ser artista Puede ser algo Como esto Y por qué No puedo ponerlo O sea Con otras cosas No entiendo El razonamiento Detrás de esto Nunca sé dónde Accesorios Porque como nunca Decoro Casi Entonces No me hace Absolutamente Nada de esto No gracias Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Sí Está bastante bueno ¿Qué quieres que te diga? Tipo Ahí De forma que quede Como bien Decorada tu habitación Digo Con un rollo Artístico Voy a quitarle esto Que ya no lo necesita Interesante Interesante Esto no me sirve de nada Un tremendo vinilo de bolos Ah, ¿Y esto qué trae? Vamos a ver Dibujitos Más dibujitos Más dibujitos Estos de música Más dibujitos Y más dibujitos Chao No me gusta nada Ok Esto se supone que son películas Ah, mira Hay como para decir Esto me gusta Es espectacular Se supone que son todas películas Que se tienen que Filmar Eh Junto con Rumbo a la fama Ya Ya Ok Alguna serie que te encanta Voy a el Critters Porque así La película Otro viaje espacial Yo que sé Pollo man Llama woman Un La chica unicornio Oh Esto tiene pinta de que le puede gustar Yo que sé Se estrenaba esta cosa Cuando sea Cuando sea que fuera El 26 de ju Eh Se estrena hoy esta cosa 26 de junio Qué interesante A ver si yo me la coincidencia Supongo A ver Y supongo que como regalo De Eh 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 Lo que viene siendo Ya Vamos a ponerte esto Alguna lámpara Que grite Arte Vamos a dejarte esto acá Podría ser algo así Más Más decorativo Ya no se me ocurre Qué más ponerle O sea Podría ponerle La tablet Para dibujar ¿Dónde está la tableta esta? Blog digital Esto mismo Para ti Porque sí Y ya está Ahí tenemos a la hermana Ahí tenemos a la hermana Listo Creo que a dormir A ver Ya terminamos Apaga esto Y que mi hermana Y que mi hermana Se vaya a dormir Por favor Aunque está muy lejos De irse a dormir También No No puedo ayudarte Con eso Cuide la regla Que se eche Y nos vamos a dormir Yoren Yoren fluye en absoluto En sus acciones En las acciones de nadie De hecho Ustedes se fueron a dormir Y tú cállate Qué mierda Que los niñeros Te llamen Para todo Como tan desesperante Es horrible Genial Que hagan los deberes Por su cuenta Súper Y Raela se durmió Perfecto Ahora A por el resto De cosas Llevamos recién Una hora de directo Sí Casi una hora de directo 57 minutos Dice mi monitor Y se levantó A comer Y terminó ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ves que está Dormiendo ahí Pero no voy a despertar Pero por favor Pero por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No entiendo Qué acaba de pasar ahí Está el tablón Del toque de queda Sí lo sé No va a irse a dormir En un buen rato Mi hermanita A ver Esta acción No tiene Implicación En ninguna A ver No tiene una Implicación directa Solamente le dice Que esta fuera Su cama Y no hace nada Si simplemente Se la asigna Así que No tengo Ningún remordimiento Al respecto Uff Ah cierto También es cumpleaños De Fabio Hoy Y también el de Tiana Uy Madre de amor hermoso Tenemos que celebrar Dos cumpleaños Por lo cual Usaremos La misma torta Para Más tarde Toca hoy Sí Cumpleaños de Cumpleaños de Tiana y Fabio De los papis Adelante Esto va a tardar un rato Hasta que Espera Mi hermana se fue a dormir Se fue a echar una siesta Porque por supuesto No se le van las malas costumbres En absoluto Yo simplemente Me voy a levantar Voy a tomar mi desayuno Y Que pase lo que tenga que pasar Con el resto de gente A mi no me importan En absoluto Solamente quiero que me críen Y me alisten Para ser un adulto Mínimamente competente Y a comer torta Vale Pues a comer torta Será Raela Raela Ven acá No empieces con esto Desactivar No, no, no De hecho Creo que La mentalidad de niño No No haría que O sea Creo que La mentalidad de niño No debería Refrigirle a un perro El que hacer ¿Verdad? Igual estoy Ruleándolo mal Tina Garmendia Tina Garmendia Oye Oye Puede que hacienda hoy Puede que hacienda hoy Hoy Así que vamos a A recibir una buena cantidad De dinero Buena ¿En serio? Se puso a hacer tarea Solo Yo no he manipulado Ahora En absoluto Sus acciones Hei hermana Ven que te ayudo Pero por favor ¿Se dan serenatas Estos dos? No, no le gustó Qué mal Es como No cantas como antes Querida O más bien Te bifeaste esta vez Yo qué sé A ver Ir al trabajo ¿Qué es esto? Blushing Ah Ah, cierto El slice of life Hace que Con ciertas emociones Pasen cosas en la cara Por ejemplo Con amorcito Se ruborizan Creo que hicieron ahora Actualizando este mod Que Ese efecto durará Solamente por un rato Bueno Por lo menos Me está subiendo Qué habilidad Raz E inteligencia No es malo Tengo que subir creatividad Aprovechando que la tengo Ahí a punto Ahí, ahí a punto Ay no Tengo que darle de comer Otra vez Oye No te das alguna infección O algo Niña Tanto que quieres ir al baño Me Preocupa Bastante Pero por favor Sal Si sabes hacerlo Bueno Ahí te quedas Qué pasa Quién llama A quién llama A quién Para Por favor No te conozco En absoluto Ah Ah gracias Perfecto Ya Lo tenemos con esto Y qué Facturas Llegan Muy bien No he podido llegar ¿Qué? ¿Cómo que no he podido llegar El buzón? Es que eres incompetente A veces Vas a hacer cosas Que dices ¿Por qué? Pasemos de clase Y vayamos a algún otro sitio No quiero desaprovechar No quiero desaprovechar la nota Pero No 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 hagamos ninguna estupidez Tenemos que llegar hasta arriba Ya de adolescentes Y eso Porque está dentro de las O sea De las reglas del reto O sea De los desafíos del reto Pero por ahora Quiero ser un niño bueno Vale Por ahora Tengo que fijarme bien Cuando se dé esta mierda Del Lacte simulación Eh Miguel Ángel Ha vuelto a casa Con un proyecto Bacán Y Gloria volvió Con otro proyecto Otro proyecto Sí Así como lo oyes Voy a venir acá Y darme una ducha A que te gane la ducha hermana Bueno Tú tienes que ir a dormir Dormir Echarse una siesta Vete a dormir Por amor a Batman Aunque bueno Por la hora sí Mejor échate una siesta Yo que sé A todo esto ¿Cómo va ella en? Ah cierto No Es cierto que Cambió de edad Así que Sus notas se reiniciaron Creo ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estamos completos Con las habilidades Por lo menos A nivel de De colegio Ahora No sé Qué más puedo hacer Tendría que llamar Otra vez A mi mejor amigo A que me ayude Con el proyecto Eh Lucas Lucas Vení amigo mío Vení pa' acá Amigo mío Hagámoslo fuera Invitar a venir A sobre la actual Lucas Manch Porque sí Oye Lucas Ven acá Me ayudas con el proyecto Porfa Ah y esto Tienen que hacerse Torta Para Oye No me digas Que te vas a quedar ahí Como maldita Incompetente Vete a dormir Ven Ven Empezar a trabajar Con esmero Sí con esmero Por supuesto Lucas Vente Ven Lo que les digo Ah bueno Estaba por desmayarse De todas formas Así que creo que no iba a llegar Me Me Pero ayuda con el proyecto Puedo hacer que trabaje con Sí Que trabaje conmigo Ey Ven Ayúdame con esto Lo hacemos juntos Si somos buenos amigos Bien Ahí Dos buenos amigos Aquí Y el aire de activista Haciendo lo suyo Uh oh Igual deberíamos entrarnos Y hacer esto en la En mi pieza ¿Cabe en mi pieza? No cabe en mi pieza Malita sea Es el mismo proyecto En teoría De hecho Esto como que Lo vendemos ¿No? Uno Como que sí Como que no Como que Yo que sé Ey mamá Vete a dormir En serio No voy a entender Nunca Porque estos hueones Nada más volverte el trabajo Se quedan haciendo nada Y los adolescentes Y los niños no ¿Y este qué va a hacer ahora? Se queda ahí ¿Qué va a hacer? Va a Lo Lo va a recibir la perra Parece Parece ¿Sí? Ey Súper Nos vamos a mojar Muy fuerte aquí ¿No? ¿No teníamos ropa Por lavar? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue la ropa Que había que lavar? No lo sé Se volvió a dormir Sí Creo que tiene sentido Dentro de todo Venga Bien Nivel 3 de inteligencia Genial ¿Están trabajando o qué? Venga Como que Váyanse para adentro ¿Están hablando 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 Y se está haciendo Solo el proyecto? Qué raro A ver Ven acá Necesito que esto Nos lo llevemos Para otra parte No cae en mi habitación Qué triste Bueno Si eso Nos lo llevamos Bajo techo ¿No? Tal que ahí Ahí Perfecto Trabajar con esmero Y que siga Ayudándome Mi muy mejor amigo Ey Ey Ven acá No te ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah Estoy exigente con la comida Vamos a rolear eso Vamos a rolear eso Trabajar Dale Trabaja hombre Ahí Bien puesto ¿Qué es esto? Sistema solar ¿Cierto? Pongámosle Bueno Bueno Para Uy Los mineros Son bien Hinchabuea Buen De verdad Por mí Que se los coma La planta vaca Buen De verdad Wey Lo hicimos Genial ¿No vas a aplaudir? Buena Arreglar el día Ayudar a arreglar La mala relación con ella Y pues Venga Ya Acaban de hacerse buenos amigos Bien Súper Ahora es Hacerte maestros en el crimen Y hacer un mejor amigo de la escuela Buenos amigos Ya puedo hacerme Mejor amigo tuyo No aparece No aparece No aparece No aparece Malida sea Pero bueno Así estamos Haciéndolo todo Una buena amistad Bien El buen amigo Lucas Munch Más Villarreal Quiere saber Si le apetece acercarse A su casa No Hay un cumpleaños Que celebrar Rola tiene hambre Oh mierda Mierda Que tengo que darle comida Podría secarte O algo Sabes Como muy mucho Demasiado Sofía No había leído La notificación Lo siento Bienvenida A esto Esto como que podemos Tirarlo a la basura Bastante fuerte ¿Qué pasa con ustedes? Están Full durmiendo Como que Que háganse una torta A ver La de chocolate Porque sí Y ahí Celebramos el cumpleaños Bien fuerte Bien Debería irme ya Si Tú lo has dicho Hasta luego Llevamos una hora y poco Creo que vamos a cortar esto A las dos horas ¿Vale? Salvo que pase algo excepcional No sé Qué nombre ponerle Este capítulo Es como Creción de hermana Y Cumpleaños de los papás Y chao No Hay mucho más Más Se me perdió un juguete A ver qué hago Responsabilidad Está a tope Así que Busca otro juguete Hasta luego Control emocional Lo tengo regular Después puede tener Que portarme mal Lo cual me pone Bastante tenso Porque no me nace Hacerlo Jugando a ser médico Genial ¿Cómo podemos hacer Con este sim? Lo bueno creo que Va a venir cuando Se haga adolescente ¿Qué música hay puesta? No, en serio ¿Qué música hay puesta? No está puesto el blues Está puesta la No tengo idea ¿Qué estás escuchando? Música estival Ah, vale Ey Que le pongas Momento Ya que tú hiciste la torta Pues ven Y ponle Velas de cumpleaños Entonces vamos a hacer Que tú Soble las velas Pedir un deseo Venga Que estás de cumpleaños Papá ¡Wiii! ¡Bien! Crece papá Buena Ahí Un momento Siempre buscar el ángulo Para el cumpleaños Ahí Buena Y ahora colocarle las velas De nuevo Para llamar a mamá Añadir velas De cumpleaños Y para los cumpleaños Vamos a decir Que se pueden controlar Sims Y ven acá Y pídate un deseo Venga Que mamá está de cumpleaños En pijama Porque Random Y ya está Cumpleaños mamá Bien Y tiene agresión A ver si Wey En fin Ya está Cumpleaños celebrados Y supongo que podemos irnos A dormir Sí Tengo que ir a dormir Mira eso Y ahora Los dejo a su aire Uff Pasa tan poco tiempo Entre días Como Simplemente hay que venir Y controlar a un sim Es como que pasa todo Muy rápido No tengo que estar pendiente De todo el resto Idealmente Y ahora ¿Cuándo me toca Cumpleaños a A él? Siete días O sea el próximo lunes ¿Verdad? Sí Próximo lunes Cumpleaños de Miguel Ángel Por si acaso A todo esto Perrita ¿Qué está? ¿Qué hace? Pero si sabes Ir al baño ¿Qué andas Webeando? Sabes ir al baño No me vengas Con estupideces Oye Ven acá Pedirle Que vaya a hacer Sus cosas Sabe hacerlo Qué desesperante Anda ¿Viste? Sabe hacerlo Perfectamente Bueno No sé Con qué excusa Me viene Inteligencia De mierda Perdón Me estoy poniendo Hostil Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero es que Hay cosas Que me enervan aquí Y si no te gusta ¿Para qué juegas? Pota Estoy jugando acá Porque me A ver Me estoy poniendo Hostil de la nada No he dicho nada Vale Me estoy poniendo Hostil de la nada ¿Todos durmiendo? Menos mal Menos mal Alguien ha hecho Un almuerzo decente No Solamente voy a tener Que subsistir A punta de torta A ver Voy a tener Que sacar algo de leche Para pasar la torta Y después Coger un trozo De esto Esta música Me suena De alguna parte La melodía Tal vez A ver A ver A ver Niño Por favor Se supone que saqué la leche Para que después Vengas tú Y la juntes Con la torta No seas loco Venga Después A ver Raela A comer Coge un trozo Me ha sonado El celular Otra vez ¿Dónde quedó Mi vaso Con leche? Ahí Vamos a atarlo Para acá Y a bebérnoslo Junto con la Torta ¿Cuánta torta Hemos comido Últimamente? Muchísima ¿Verdad? Oh oh Tina que tiene que ir A trabajar De ustedes No me preocupo Ya les he dicho Ya les he dicho Sus necesidades Dependen enteramente De ustedes Yo me ocupo De mí Y ya está Lechita Uy Por lo menos Tengo la decencia De levantarme Y limpiar Todo esto Y llevármelo Al lavadero Más lejano Porque Juego Puta la mierda A ver Toma No tengo La intención De reparar esto Si Mejoremos Otras habilidades Me parece Perfecto Tiki Miki con la comida Ser Tiki Miki con la comida Es algo positivo Mantén lejos Esa criatura O sea De esta criatura Esas espantosas criaturas Y creaciones culinarias Por lo que al respecto No hay nada Como su comida rápida Favorita Muy bien A chatarrear Entonces Creo que podemos Ir Y Hacer que simplemente Nos demos algún paseo Por San Michuno Por ejemplo Con el mejor amigo Si Estaría genial Estaría muy bien Con la perra Por supuesto Si Buen trabajo Sigue así Espectacular Me va Súper bien Vamos a Llegar a Sobresaliente A este paso En nada En nada ¿Y tú tienes que ir a trabajar? No No tienes que ir a trabajar Como lo sentieron Menos ahora trabajar En tres días El weón Los donativos Creo que Se hacen Mediante Eventos Y entre No sé ¿Qué? ¿Qué más? Habla con Sims Y usa con éxito La interacción Recoger donativo En el menú De profesión política Si Hay que ir Básicamente Sacándole Plata a la gente Vale Oh oh Es cierto Las facturas Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Las puede pagar Del celular? Debería descontarle Ojo Este es un bus Conocido Bien Bien Menos mal La vez anterior Pues sufrimos Un poco Porque no Lo descontaba Del teléfono Genial Genial ¿Quién anda ahí? Ah Nurea del solar Intrascendente Ey tú Parece que sí Te corres de clase Mural mejorable Pone aquí Evento Miguel Ángel Está entusiasmado Por el mural Sobre delfines Que ha hecho Ilustraciones Fotos Curiosidades Tiene de todo Pero los niños Se arremolían Alrededor del De otro niño Que está lleno De detalles adicionales Añadidos Con un rotulador Plateado ¿Qué te parece? Mira el Porque tiene plata ¿Verdad? Puede comprar Un rotulador Plateado Y yo no Miguel Ángel Podría decir Que se ha olvidado El suyo Y añadirle Más cosas En el recreo Mentir Y mejorarlo Podría intentarlo Vamos a ver En la ingenuidad Del niño Pues a ver Si me lo conceden Miguel Ángel Esconde su bola En el pasillo Más tarde En el recreo Va en busca Para aderezarlo Vi que me fue mal Para aderezarlo Dibujando olitas Con un rotulador Plateado Pero ha desaparecido Alguien lo ha tirado Oh mierda Creo que ya sé Quién es Ya sé quién fue Miguel Ángel Tendrá que Ah no Alguien lo ha tirado Oh el malito sea El conserje Tendrá que volver A empezar Y comerse una nota Peor Por entregar tarde Me cago en la puta ¿Quién es? Comida triste Otro niño ha amenazado A Miguel Ángel Y le ha quitado El dinero de la comida Me cago en la puta Me cago en la puta Y creo que ya sé Quién puede ser Va a ser muy estereotipado Pero resulta que aquí El papel de niño malo Lo hace Max Villarreal ¿Ves por dónde quiero ir? El pobre ha estado llorando En el despacho Encuentra al culpable O lo haré yo Tiene que aprender a defenderse A ver Metiéndome en la mente Este hueón Creo que es El encuentre al culpable O lo haré yo Ay pobre niño No me lo toquen El nivel de responsabilidad Es el adecuado para Genial Mira eso Bueno A ver Si me encuentro A más Villarreal Por la plaza Allá en San Michuno Pues habrá problemas Supongo La Frequicona Está aquí Bla 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 Podría ir Podríamos ir A la Frequicona Así Después de clase Estaría bueno Estaría bastante bueno Ese es tu Orina Raela ¿Qué pasa con esto? Fabio parece estar Tratando con algo serio Para Siempre el hueón De Los nileros Se hacen amigos Así como de una hueón Y después no dejan De llamarte O en desesperante Ay Raela ¿Por qué? De hecho Puedes Limpiar esto Y después bañar a Raela Ya que te tengo aquí No estaba lo de bañar a Raela Aquí Hay que sacar fotos Con el perrito ¿Verdad? Ay no Proyecto a la basura Tanto trabajo Tirado a la basura Me cago en todo Cry baby Por estar triste Está tontado Loco ¿Qué clase de De buffo Dale Slides of Flies De repente Como muy Muy extraño Creo que simplemente Metería lo indispensable Porque lo de Mejorar las habilidades Igual es un poco Trampa ¿No? A ver Raelita Raelita Vení Tengo que enseñarle Bien a no jugar En charcos Vale Ese ya vendrá Solo supongo A todo esto Mis habilidades Voy a llegar A relación social Nivel 10 Al toque Hacer amigos Ya que Me ha ido Regular Puedes apagar esto Ya me harté De la música Posita Listo Esto es todo Lo que puedo hacer Con un adulto Mientras soy un niño Oh no Está enfermo Fabio ¿Y esto? Fabio parece Estar tratando Con algo serio ¿El qué? Ah seguramente Ay me va a tocar Buscar donativo Malida sea Ah está congestionado Uff Pues te dio fuerte Sea lo que sea Hombre Uy Esto es malo Esto es malo ¿No será viruela? O algo O algo por el estilo Vale Estaba revisando Algo del whatsapp Que parece que no No, no pasa nada Muy bien ¿En qué vas tú Fabio? Puede ser lo tuyo ¿Qué vas a hacer ahora? Mira Las enfermedades Pues No sé No me mires Tal vez Miguel Ángel Ha conocido a Olivia Ah genial Kim Lewis Conocí a Orange Bay Limón ¿Qué te parece? Conocí a un niño famoso Se meterán con él ¿Por qué es famoso? No Y listo Ahora Quiero ir A ¿Dónde está la notificación De la FreakyCon? Pues vamos Juntos A la FreakyCon Junto a Lucas Munch Y Rayla ¿Por qué? ¿Por qué no? Amarigo Izumi Porque venga Sí Después hay que meter gente Adolescente De la edad de Miguel Ángel ¿Vale? Seguramente lo haga En Algún otro directo Creando a esta gente No lo sé Es posible Don't know Eventualmente Pueden Mandarme gente Para Emparejarla Con este Sim Todo el mundo me acompaña Bien Jajaja 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 ¿Puedo presentársela a alguien? Jajaja 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 ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Ah, Britney Cho No sé quién es Mmm Entrocesarse por Perros Ayudar No, no, no Agustiar con Yo que sé Yo que sé Yo que sé Cuántos Debatir sobre Mil osos Del tamaño de una araña Contra una araña Del tamaño de un oso What? Mmm Despotricarse Sobre cancelación Del programa en la tele ¿Dónde está Lo de presentar El perro? Jajaja Sé que hay una interacción Para presentar el perro Exhibir mascota Ahí está Raila Mari Mari Ven aquí Mira Traje a mi perrita Y es espectacular Y venimos aquí A la FreakyCon Exclusivamente Para jugar con la consola Ojalá Los eventos Masivos De este tipo Estuvieran tan vacíos O sea Tan expeditos Para Están expeditos En la vida real Fui a la Comic Con Y fue horrible La experiencia O sea Hubiera sido peor La experiencia Si no hubiera ido Con algún amigo Porque Osh Lo que se llena Ese sitio Es horrible Absolutamente horrible Hola Y ahora está aquí Lo de exhibir mascota A él Venga Jueguen Puedo entrarse Al telescopio Ah Vale Día de trabajo El festival Llega al fin En toda una hora ¿En serio? ¿No alcanzamos a jugar a nada? Juguemos a No, no, no O sea Hay que jugar a un juego En A frenes y festivo Vengan Engrupejo Sé que no le gusta a la perra Lo de la tele Pero Eh ¿Y tú qué haces aquí? Quiero jugar con mis amigos No te metas Joseph ¿Y dónde está esta chica? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué vino acá? ¿Por qué vino acá? Si se puede saber A ver Casi es hora ¿El qué? ¿Y a ti? Sí, que menstrual Tiene está en su periodo Tu sim Eh Vale ¿En serio? Bueno ¿Qué te parece? No da incomodidad Ni nada Pero por favor Yo quería jugar Con mis amigos Solamente Bueno, a ver Nos pedimos algo para comer Entonces Porque si no A ver Ah, mira Comida rápida Hamburguesa Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Niños O chicos O yo O whatever Amigos Estamos tiki-miki con la comida ¿No? Solo quiero chatarras Ah, ellos van a chatarras ¿Y tú quién es? Victor Feng Ah, si vives aquí Y tú eres manch Sí Ya me acordé ¿Se acaba el festival o qué? Debería acabarse dentro de poco Sí El bar de karaoke Está cambiado Porque bueno Puse uno que No es el de El de fábrica ¿Vale? Y la verdad es que está bastante Más bonito que el de fábrica ¿Qué quieres que te diga? Bueno Estamos aquí con mamá Hacer una broma sobre pi Mira la que me aprendí En el colegio Un chiste que me aprendí En el colegio Que tenía que ver con pi Yo qué sé Como soy tan malo Con chistes Haré que Lo hagan ustedes En sus cabezas ¿Y el perro? Por ahí Ey Se supone que es cazadora ¿No? Mandar a cazar Parece que Tomás Cuatro No ha podido encontrar nada Igual en otro mundo Mmm ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y este quién es? ¿Un tal Manuel Muñoz? ¿Un paparazzi? Vale Oh, empieza a irse todo lo de la Fikikon ya Acá estamos a hacer poca cosa, la verdad ¿Este es Clara Yersen? Ya Entiendo Ya voy a terminar de hacer No, se va la Esta Vámonos entonces con la perra A otra parte Igual en otro mundo Pues vamos a ver ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este No hay nada por acá Seguramente el Brindleton Bay Porque Porque sí O no El tema es que en Brindleton Bay Hay algo Vámonos por ejemplo A Esta casa De aquí Ya está Con estos dos Quiero tener alguna interacción Seria con esos dos De verdad Ahora los hacerse cómplices No sé cómo hacerlo Por lo menos con Lucas Manch Llevamos hora y media de directo No sé hasta cuándo se extienda esto Yo creo que como hasta las once Queda media hora En tal caso A ver, a ver ¿Y la perra? Aquí Hola Habla de intereses Y pillaría ¡Hace ese cómplice! Aquí está la cosa ¿Puedo mandarla a cazar? Mandarla a cazar Dale Que por algo te llamas Rael Y ahora somos cómplices En el crimen Amigo mío ¿Veremos el mundo arder? Haremos ver el mundo arder O haremos que el mundo arda Ahora son cómplices Pueden planear bromas cuentos Y dar rienda suelta A su lado más pillo ¿Qué te parece? ¡Vamos Raelita! ¡Sal! ¡Dale! Que por algo Eres cazadora Por algo te puse Rael ¡Vamos! ¡A la casa Raelita! A los perros con este rasgo Les gusta salir a cazar Y a escarbar Dale ¡Hablar de juguetes! ¿Puedo hacer mi cómplice Con ella también? No Así como para el bullying No creo ¡Habilidad al máximo! ¡Listo! ¡Ya tengo mi habilidad al máximo! ¡Ya cumplí un reto! Lo cual está genial Soltar referencia cultural Y ahora ¿Qué se supone que puedo hacer Con Esto? Estoy buscando Lo de hacerse mejores amigos No aparece No aparece, parece No aparece, parece ¿Qué te parece? Ay, ¿por qué estoy tan pegado Con ciertas palabras? ¿Qué estoy haciendo? Mira, sitio web para niños Tendrá el celular bloqueado Oye, mira Me sé de una forma En la cual puedes ver Ciertas páginas Que los padres no quieren que veas Maldita sea No, no quiero pensar en eso Bueno, por lo menos Ahí están conversando Entre estos dos ¿Y este qué rasgo tiene? No me acuerdo Fan del aire libre Y ya, perfecto Me gusta Mariko Izumi Como compañera de este loco Eventualmente Eventualmente Por lo menos que sean Amigos de la infancia Y eso Y estaría genial Verdad Llegarse de padres Mira las estrellas Imitación Venga, ¿y ahora qué podemos hacer acá? Buena reputación Genial Y ahora como ¡Eh! Mira, Ryla trae algo Genial Abrir Vamos a ver ¿Qué es? Huellos sonoros para mascotas Chididos chillones Genial Y ahora, ¿a dónde va? Hay un gato ¡Eh! Se supone que este es el alcalde, ¿no? Alcalde de un bigotes ¿Qué te parece? Ya casi es hora del toque de queda ¡Oh, shit! Que son casi las nueve Bueno, a ver Eh... ¿Nos despedimos? Eh... Eso mismo No nos despedimos Que mejor nos volvemos Porque si no Hay problemas en casa Si no Hay problemas en casa Ya de adolescente Ya de adolescente Pues nos podemos saltar Y todo eso, ¿eh? Y pues Aquí también a Ryla Perfecto Ya tenemos a un compañero En el crimen Jejejeje Vale Tenemos que hacer alguna broma con esto O sea, con este chico Vamos a ver Llenar comedero Y llamar a comer Perfecto Y tú Eh... Ven acá ¿Qué estás pensando? Bueno, por lo menos Te las has pasado bien aquí, ¿verdad? Y tú Pues tienes la energía bien Están todos bien realmente Si... Dejarlos un poco a su aire En segundo plano Les arregla las habilidades bastante Cuando actúan por su cuenta Por lo menos Oh, ya hay un caballete aquí Así que supongo que Hermana Eh... Desarrollará sus habilidades Sola No lo sé Comimos una hamburguesa Ahí en la Frequicón ¡Qué mejor día, compadre! ¡Qué mejor día que hoy! Estos ya son adultos Genial Y la torta creo que la voy a guardar Duchita Y a dormir Y hermana Pues está a lo suyo Creo que yo debería también Ir a buscar algo para comer Un momentito Mira, tanto vean aquí Un plano de Miguel Ángel haciendo sus cosas Y ya está Como se centra la historia en él Y si pasa algo Pues me lo menciona O sea, en el chat No ha pasado nada Nada Qué mal Y ya La sensación de la esponja ¿Ya? Está bueno Del Slice of Life Oh, no Dolor de cabeza Por ciclo menstrual Sí, la siente como si su cerebro Fuese tres veces y media Más grande que su cráneo ¿Y esto qué es? Vale, sí También es parte de esto Uff Qué mal ¿Y esto? Dolor siente como que Nadie la ¿Cómo? Como que nadie la nota o algo así Bueno, cosas de adolescente Supongo Pero por favor ¿Qué es esto? Bueno, menos mal que vas a llevar la La cosa a la lavadora Pero Enciéndela Por favor Supongo Este es un buen reto Como para probar la inteligencia artificial De los Sims Y hay pesas en las que Deje bastante que desear Y ahora me tengo que traer algo para tomar Militas galletas ¿Por qué son tan dulces? ¿Por qué son tan maldita mente dulces? Me tengo que buscar definitivamente Alternativas más sanas a estas galletas de mierda Tan dulces son que te hacen salivar en exceso Y Estarme incómodo Dale con la Oye Que salgas y ya estamos Y te hace Yo no te voy a Yo no te voy a conceder eso Anda Sabes hacerlo Cago en la puta Vean, en serio No voy a hacerlo Si saben salir Saben salir y hacen sus mierdas No sé qué mierda Que alegan Y dale con esta Que eso sí está Vete a dormir bien Por favor No No vale realmente Apenas pueda Me muevo de casa De verdad Más tarde Me voy a hacer jardinero A ver Porque resulta que uno de los retos más tarde Es como Terminar viviendo en una casa de Más o menos ¿Qué pasa? Infección urinaria Oye Esto se lo voy a quitar Muy feo A ver A ver Cuidado facial Sí Oye Es porádico Ojo No sé Terea Aparencia Persona No Esto no Eventos de NPC Aplicaciones Nada Mascota virtual Qué mal ¿Cómo puedo quitarlo De la infección urinaria? Es súper molesto Y Es súper molesto En serio Y tú también O sea Puedes salir Maldita sea A ver Se supone que también Hay puertas para mascotas Y todo Pero Es súper molesto Que esté ahí Parado Si se supone que Sabe salir O sea Le digo Sal Y sale Realmente Le dice uno Que salga Y lo hace Sin ningún problema A ver No Esto es para perros grandes Y esto es para Uff ¿Por qué tiene que ser así Esta cosa? No lo entiendo En absoluto Tiene que ser Por estas puertitas Si no Ay No sabe salir El perrito ¿Verdad? A ver Mira Esto es una de las cosas Que no encuentro Ni en más mínimo sentido Sal a hacer tus cosas Toda la noche sufriendo A ver Y sale por ahí No entiendo No entiendo nada De verdad Hay veces En las que este juego Me desespera Muy feamente A ver Comida rápida Yo que choqué cereales Y ya está Ah Te desayuno No sé Quienes Dejarlas quejando ¿No? O es Sí, sí Es de hambre Uff Si tienes hambre Entonces dale No sé Mira Como digo No voy a preocuparme Tanto de esta gente Bueno Que hagan Lo que tengan que hacer Yo iré a mi rollo Creo que yo Como niño No puedo alentarla A que haga ciertas cosas Como pintar Tal vez más tarde Como adulto Claro Más tarde como adulto Por la Su parental Puedo hacer que Los hijos Puedan hacer ciertas cosas Es miércoles ¿Verdad? En este mundo Sí Ahora sí Puedes salir ¿Verdad? Es que te Es que te Pegaba con corrones Virtuales Porque yo que sé Si alguien se toma en serio Esa frase Es porque Loco Tiene un serio problema Bueno Muy bien Estamos pero como Estamos bastante Piso la Buena Todos cayeron En serio Todos cayeron En la mierda Valida sea Nunca había visto eso Todos cayeron En la mierda De Rael Buena Y se fue a dormir En el sillón Y aquí queda Fabio Haciendo sus cosas Pues se va a quedar ahí Yo creo En que Especialista En recaudaciones Y ya está Ahí quedará Los especialistas En recaudaciones Se encargan De reunir Grandes sumas De dinero Para causas Importantes Así que Ya sabe Así que Ya se sabe A dar Apertones de manos A ser cumplidos Elogiar sin Par O sea Elogiar sin Par Sin parar Mejor dicho Y sonreír Para que fluyan Los donativos Para la causa Seleccionada Que en su caso Es la voz De los árboles Pues que ya No podría hacer Porque bueno Su profesión Ya no depende De mí Ese es solamente De apoyo Para que Me mantengan De niño Realmente Bueno Y ese Dibujo Se les va rápido Para el momento La sensación Esa no No pasa nada más Ay Perritos No estaba Estalizada Cierto Parece que no Podríamos hacer Que tenga perritos Habría que darse Alguna vuelta Por Brindleton Bay Estrés docente El profesor Tiene que salir A recoger su medicación Y pide a clase Que en su ausencia Se sienten todos En silencio Y lea lo que les ha Encomendado Pues a ver A leerlo Supongo Pues na Gloria intenta leer Lo que les ha mandado Pero no es capaz De concentrarse Pensando en esa montaña De deberes pendientes Shit Al final Al pensar en la clase No se acuerdan De lo que iba A la lectura Mierda No No Otra vez Ah vale Que lo limpio Perfecto Pasemos de ir a clase Y vayamos a algún otro sitio Hmm ¿Qué hacemos? Bah ¿Qué hacemos? Ya es tarde Ya es tarde Para hacer nada Ahí me quedo Eh Pusieron a A lavar la ropa Genial Bueno Oh Buena Genial Por lo menos Si sé que Hacen esto De forma autónoma Me parece Espectacular Y ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué fue a hacer? O sea ¿Qué está haciendo? Va a ir ahora A tirar comida En mal estado Perfecto Bueno Ya que te tengo acá Repáralo Repáralo Oh genial ¿Dónde quiero ese montón de basura? ¿Afuera? ¿No hay montón de basura? ¿En tu inventario? ¿Tienes ropa acá? ¿Por qué? Y está terriblemente mojada ¿Alguien más tiene ropa en su inventario? Ah No puedo verlo Porque están todos fuera Ah Bueno Bueno a ver Esperemos a que pase el tiempo No hay mucho más que hacer La verdad No hay mucho más que hacer aquí No hay mucho más que hacer aquí Oh mira Lo metió a la secadora Genial Está nevando Así Porque Venga Lista la secadora Amigo mío Eh Le quedó bien el plato Genial Acabamos en este día O sea Pasa este día Y creo que ya Lo tenemos listo Que le ha vuelto con Ah vale Bien ángel acabó con Las clases por hoy Y bla 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 No quiere decir Que no haya margen de mejora Y ahora ¿Qué clase de broma Se pueden hacer? No entiendo muy bien De qué va eso De hacerse Cómplice de alguien Realmente A ver Lo que sí Tengo claro Es que voy a salir de acá A Espera Podemos venir acá Realmente O Hacerlo de mecanografía Que era el juego Que tenía Comandante del teclado Ahí está Y ahí va la hermana A dormir A pierna tendida Bien Bien Más dineritos ¿Alcanzará algún récord? Oh oh A urgir al baño Maldita sea Maldita sea Maldita sea Vámonos Igual debería Desactivar este mod Mete algunas cosas bacanes Pero otras bastante molestas Vale 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 Ya te abro Ya te abro amigo Ya te abro ¿Qué dice? Deja esa mancha Algo más decía Que no alcancé a ver Ah Planear meter A Freques en una taquilla No 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 Hacerse amigos del alma Esto quería ver Bien 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 un nuevo amigo Genial Y ahora que Ah vale Lo de las Las bromas se hacen de acá Gastar broma A ver Bloquear entrada De glase con vasos de agua Planear iniciar una guerra de comida Planear liberar los herbos Planear meter a deportistas en la taquilla Planear meter Freques en la taquilla ¿Deportistas? No Planear vender respuestas del examen A los deportistas yo creo Eventualmente A la próxima lo haremos A la próxima Ya verás Ya verás compadre A ver a ver Chater en sala infantil Buscar modismos No ¿Qué más podemos hacer acá? Me falta llegar a nivel 10 Creo que se lo consigo en el próximo directo Récord en mecanografía Eso ya creo que también se consigue luego Territoria payasa Animal favorito Bla 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 Se pueden hacer bromas acá O sea En este sitio Me acuerdo que los Sims 13 Podían gastar bromas Como poner algo En la taza del baño Un cojín pedorreto Y cosas así Sentarse y charlar aquí Charlen aquí Ahí verán que Les ¿Eh? Montaña de deberes Oh no Marilita sea ¿Y esto? Círculos oscuros Por falta de sueño ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te hace mal Estar así? Bueno ya tenemos un amigo del alma Y nos falta gastar las bromas A ver Pedirle que se va Bla 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 Ayudar a la relación No Vamos a hacer lo de las bromas Gastar broma Tenemos que hacer ¿Qué es esto? Liberar a los gerbos Planear liberar a los gerbos Vamos a ver Ah Este es lo que es medio cachetón ¿Verdad? Ah Par de diablillos Ahí planeando su próxima La próxima jugada maléfica Veremos el mundo arder Amigo mío Buena buena Lo llevaremos a cabo El próximo día de clases Ja 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 Bueno ¿Qué hacemos con él? Podemos hacer ¿Dónde está Rael? Como para presentársela O no Yo que sé Ah mira Podemos jugar a Ajedrez con él Vamos a ver ¿Qué tal le va? Aunque está Full lloviendo ahí Nos vamos a mojar Enterísimos O podríamos ir a otra parte A jugar Ahora que lo pienso Va por allá Un Feng Va por allá Max Villarreal Si es explorador Y es un niño De De mejor De mejor reputación Tal vez O tal vez sea El explorador De mejor reputación De toda la historia ¿Nos estamos mojando? No nos estamos mojando Realmente ¿Qué pasa Rael? Eso se me da por despertar Ya terminaremos con esto ¿Va a aprender A ir a sola A hacer sus mierdas En serio? Oh oh No hay comida Eso sí que Hay que Dárselo A ver ¿Hacía hambre? Ven Cosa Alguien puede hacer Comida de verdad Un kebab En serio te lo vas a comer A ver Quédate limpio esto No vas a comerte Esa mierda En serio A ver Oye mamá Ven acá Deja de hacer eso Y déjame limpiar Esa mierda Ja Caíste Caí Ah vale Si Perfecto Se lo llevo a alguien más Enseñe a bailar A eso le llamas bailar Loco Mira Ven acá Que te enseño El pasito De la langosta moribunda ¿Eh? ¿Cómo la ves? Mejor ¿no? El paso de la salchicha lánguida Ja Ja El paso del tiburón Del tenedor de lana El paso del muñeco del trapo Bueno Esto mejora motricidad Así que A bailar A mover el esquiloide Con su bon tráusel ahí No sé Si la música de Undertale Me dé algún problema Por meterla en la En la música de los Sims 4 O sea que la haga sonar Ahí por debajo Puede obtener Ah Estamos de modo Usando las barras paralelas Y dale con Ay Me desespera esta mierda Cerrar con llave Igual así en concreto No Cerrar con llave para No Cerrar con llave para Tal 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 No entiendo Que está pasando mal aquí Los perros pueden salir O sea que no me vengan Con estupideces Oye Voy a tener que Decirte a cada rato Que hagas esto En serio Ah Aprendí a decir Peace fuera de casa Bien Menos mal Ves Puedo hacerlo ahí No entiendo Por qué De verdad O sea Había que enseñarle A hacer eso Había que enseñarle Explícitamente A hacer eso O sea Horrible Vale Hasta luego Que te vaya bonito Amigo mío Alguien puede hacer Un desayuno decente Por favor Necesito un desayuno decente Creo que ya Vamos a ir Terminando con esto Tengo suficientes fotos Con el amigo Con el perro No tantas Pero Eh Bueno Eventualmente Se obtendrán mejores fotos Creo que lo vamos a dejar Por acá Ya se ha hecho Bastante Supongo Ok Vamos a esperar A que se despierten Todos al día siguiente Para terminar Con todo esto Ay Pero que bonito Ay Que bien Te llevas Con él Y ahora que Te vas a dormir Te vas a dormir Perfecto Hasta la mañana siguiente Y Acabaremos con esto Por todo lo alto Vale Mientras tanto Pues les digo Que si les gustó esto Pues denle pulgarcito arriba Recuerden que esto se hace en Twitch Así que para que no se lo pierdan En Twitch Denle al corazoncito Y a la campana Para que les notifique ¿Vale? Que se hizo YouTube O sea Se hizo la gran YouTube Últimamente Y pues Ahora hay que darle A una Campana Me parece que antes No se hacía Bueno Y no entiendo por qué De repente No entiendo por qué De repente Le dio Por no publicar en Twitter Antes lo hacía Sé que lo hacía ¿Vale? Esperamos hasta las 6 de la mañana Y vete a usar el baño Antes de cualquier cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy comiendo Justo ahora? Exactamente ¿Por qué no estoy comiendo ahora? Ay Hoy día no hay colegio Genial Oh Vienen los gnomos Ya Veremos cuál es el resultado De los gnomos En el próximo capítulo ¿De acuerdo? Listo Eh Al fin alguien hizo comida De verdad Bueno Sin más que decir Pues me despido Hasta el próximo capítulo De los Sims 4 El Este Single Sim Challenge Con Miguel Ángel Garmendia Se me cuida Chicos y chicas Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete a la próxima! Gracias.